Bienvenidos a MTR Bikes, de SebiMotor.com, un proyecto que nace del amor a la competición y al mundo del motor en general. Aquí podrás encontrar la gama más completa para tu pasión sobre dos ruedas. Nuestra ascensión año tras año es imparable, llevando a lo más alto del panorama nacional nuestra Speed Bikes Supermotor, con las que competimos y hemos ganado innumerables campeonatos. Motos de cross de altísima calidad, para disfrutar al máximo de tus exigencias y cualidades. Y apostamos también por la sostenibilidad, ofreciendo bicicletas eléctricas para niños, así como patinetes eléctricos homologados para todas las edades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!